Desapareció mi cuadro, mirá la cara, mirá, 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 no es sensual, mirá. No, 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 no. Desapareció. No, 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 no. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? No, 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 no. Yo también. Bajo la escalera y me mato a golpear. Acá es esta madera. Esta madera que está para tapar los cables, vio. Que siempre digo, hola, José. Matilda, no me enseñaste a saltar la madera. No lo puedo creer, no lo puedo creer ahora. Yo te digo algo, solo nació para hacer regotín, regotín. Todo así que para hacer papelones, eso es lo que digo. Mirá, 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 mirá. Mirá como salte todo. El teto la agarra como si fuera la abuela que se cayó en el baile de quita de 15. Perdón, quiero destacar el teto que no dudó. Salió corriendo a levantarlo, caballero. Lo bueno es que el teto primero la levantó y después se rió. Nosotros nos reímos, pero nos fuimos. No, no, pero la levanté. Claro. Bueno, vamos de nuevo. Ojo ahí.